El número ganador de diaria en esta noche es el 32, con su símbolo de sueños, Culebra. Con gusto repito nuevamente el número ganador de diaria en esta noche y es el 32, con su símbolo de sueños, Culebra. Felicidades a todos nuestros jugadores. Gracias por habernos acompañado, jugadores. Los esperamos mañana a las 11 en punto de la mañana. Recuerden que Loto les trae Soy Diaria, ahora con más chances de ganar. Nos vemos en el próximo Sorteo Loto. Loto, te cambia la vida. A continuación, infórmate con el número uno, Noticias Cuatro Visión. Sintonízate con el Cuatro. El siguiente programa es Clasificación T, para mayores de 18 años. Dirección de Espectáculos Públicos Radio y Televisión. Ministerio de Gobernación. Muy buenas noches, esto es Noticias Cuatro Visión, son las 9 con 4.